Advertencia, este video no es acto para niños ratas sensibles con ganas de darle dislike a todos los videos El contenido de este video incluye Lenguaje y temas que no pueden ser muy bien vistos por personas adultas sensibles Ya que contiene un humor ridículo y situaciones incómodas que pueden llegar a pensar que esto es una mierda Y así fue como llegué a ver un tutorial de cómo crear una carpeta y dije No mames, pero qué chingón Y después dije, no mames, está cabrón este pinche mamón No, pues, wow Al fin ya salió un nuevo video de Yuya Ahora tendré una nueva idea para copiar Tendré más y más visitas en mi canal Uy, ya perdiste, ya flaquita Uy, ya chorreas Perdíte Capare, es el Niño Rato Taku Vete de aquí preciosa, yo me encargo del resto Ahora ya sacaste boleto Putito Niño Rato Taku, ya perdiste ya Maldición Ha sacado la chameta 40 Me queda de otra Niño Rato Taku No me vas a ganar con tus trucos baratos Listo, nena Ahora ya no corres peligro Nena Ni Nena Mierda Ir a jugar Minecraft Buenas noches